hola hola buenos días corazones bellos por aquí pues llevándoles otro videito más esperando que se encuentren bien y pues que les guste así un poco pero esperamos el apoyo siempre que se sientan bien con nuestros videitos para ahí pues apoyándolo compartiéndolo y suscribiéndose allí si ustedes tienen la voluntad me mandan para diciembre para este comprar un gran mal no fíjense de que este a nosotros nos regalaron miel este año entonces este como salieron unas varias botellas le echamos teníamos estas botellitas allí reservadas entonces le echamos aquí bien bonitas miren la miel así en bolas de vidrio pero yo lo que quisiera es el gran mal lo que trae la botella es para el día de ahora vamos a hacer hacer un vídeo comiendo pan francés comiendo pan francés con miel no sé si ustedes bien grande este pamba sí pues por allí que los apoyen que los manden arriba para seguir comiendo pancito con miel para estar con más ánimo y energía para llevarle más entretenimiento allí para que se alegren y pues que se rían de ver nuestras locuras comiendo pancito con miel para que los ánimos se los suban por si andamos un poquito porque damos a más y yo a veces me enojo va porque pues si siempre se encoleriza uno y me dice me dice le voy a dar miel coma miel para que se dulce es que quieras no siempre se enoja uno si lo bonito que yo hago acá el día ayer pues le he hecho miel a un le he hecho miel a un pan y lo había dejado a mi hija lo había dejado mal tapado y este y gran poco de hormigas tenía y como que no se tenía la miel así como vamos a quedar nosotros un súper rica para que no quieran probar y en mi ayuda la gente anima a decir yo quiero probar de esa miel yo dije que yo del embarazo y comí el cuatro botellas de miel no yo nunca en ningún embarazo nunca me doy ni yo nunca a mí la miel me gusta pero ya a las quinientas con un poquito y miren unas ganas de comer miel pero yo siento que más que todo quizás porque me quitaba lo del bome me lo tranquilizaba bastante me lo tranquilizaba bastante si porque asumía no yo pero ni siquiera una gota de que me acabo de comer que es el cuarto botellas de miel en lo del embarazo lo del embarazo este ya no quise comer ya lo que pedieron mucho ayer lo bonito es que la compraba ya cuando teníamos unos ayer ya se me dieron ganas y ahora sacan la miel no se la quedaban ah cuando la compraba cuando ya le regalaron ya no ya no me dieron ganas de comer no hombre ya si vaya sea dicen que al comer uno mucho miel mucho dulce se pone bien interactivo fíjese que yo por ejemplo de los dulces dulces si al comer dulce no a mí me agarra una tembloría así me tiembla el cuerpo a ver por qué pues yo ya lo noté si yo me paso de dos dulces que yo me coma me agarra eso y no tengo ya mis exámenes no tengo azúcar no tengo nada ninguna enfermedad y para que le agarra eso? a ver bien raro gracias a dios puedo con esto lo que si no me doy mucho yo estoy para el chocolate no chocolate vino ni el chocolate ni el dulce ni el chocolate me re encanta mi hijo si es así si lo he notado yo que si de veras lo dulce da eso todo dulce que el coma si pan lo que sea dulce cualquier cosa que coma dulce dite pequeño le agarra así a él que le agarra a mi una chistadera una fregadera de andar jugando y así es todavía al comer mucho pan dulce no hombre que le agarra que quiere andar brincando y le digo yo dublas todavía padecemos de eso le digo yo nunca se te quitó eso le digo pero ese molesta y hoy que ella es hombre y el molesta cuando come cosas dulces me dice la mujer que mucho pan dulce le trajo a usted me dice se comió tres él me dice con razones me voy a comer otro y dice no ya no le damos otra y lo escondemos porque mira que feo y si eso es al no comer cosas dulces él anda bien tranquilo ah pues eso le molesta ah si desde pequeño va que y no se le quitó eso siempre es así a ver que tendraba a los niños pero a los niños se los ponen inquietos a todos los niños a todos los niños yo no creía eso y si porque con mi hijo pasó eso pero si yo tenía tiempo de que ya no lo veía porque ya no tenía conmigo que le agarrara eso hasta hace poco otra vez es que estoy con ellos le agarroba de eso y le digo qué le ha pasado a Dula pan dulce comió me dijo usted trajo me dijo usted comió tres mire me dijo no mami pero aquel hombre va de joder brincando por todos lados y va de reírse que él no para de molestar y le digo ay no Dula le digo no te vuelva a traer pan dulce le digo bien mami pero él con una risa mire él todo anda fastidiando molestándolo a uno por reírse pero solo riéndose ay me agarra a mí si ay no que feo le digo a ver que componente tiene va que le borota a uno lo dulce yo voy a comer miel para endulzarme ajá mire 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 para estar más dulce dulce como la miel como la miel es que yo me enojo ajá me enojo con las pavos que a veces este mucha porrada ajá a uno le está diciendo las cosas y llega a continuar con ellos es que así son no sí potes tienen una edad ajá ajá son me pasa con estos míos que así fueron bueno pero en mi hijo varón sí les digo yo a las dos hipotas a veces ellas se enojan y me dicen ay es que es un niño porque él nunca fue desobediente él nunca me contestó mami usted a mí me manda o mami yo acabo de ir a hacer ese mandado y ella me manda otra vez más bien que él me decía no mami no mandes las bichas voy a ir yo en todito lo que le dijera acabando de llegar y le dijera dublas de hacer tal cosa vaya mami dublas de hacer este otro vaya decía él él nunca dijo estoy cansado ni solo yo y a las bichas no las mando más bien que cuando si estaban enojadas mejor él se ponía y le servía la comida la jaymy la cipota que está con el papá le decía jaymy venga a comer le voy a servir yo le decía él porque él solo así la trataba solo de usted si no así ella grande ella en vez de jaymy voy a cocinar yo y usted tortella le decía cocinaba y servía para él y le servía a las dos hembras y le decía vaya bichas vengan a comer aquí está servido ya viera que le digo que si haces el con el fútbol si 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 yo me admiro porque si él anda volteando y él pone todo en la mesa lleva hasta la pichinga con agua si hay soda él lleva los vasos y la sirve es que sí es bonito cuando el hombre le ayuda a uno si yo también yo no me quejo a mí me ayudan si bastante porque este va yo por ejemplo en el con el papá de la Pau fue súper diferente y va y bien se ven los cambios así es que no los quejamos ya un año ya hoy en noviembre vamos a tener un año ya de casados luego salió embarazada y cuando ella se acompañó con él no de estar juntos tenemos cuatro años de casados un año ajá ajá este antes de casados fue que ella se embarazó ajá ya teníamos ya cuatro años ajá cuando salió embarazada cuando me casé ya estaba embarazada tenía dos meses no se la veía mucho todavía le quedó bien no todavía no se la echaba de bebé ajá y así me gradué también este cuando estaba embarazada tenía que beber un mes tenía cuando me gradué ajá ajá pero lo bonito que venía yo como yo toda la embaraza de vómito venía por todo rrrr rrrr y me decía la comida le hizo daño me decía entonces dije porque yo ya había que por qué jajajajaj fue de país saluditos a todos ustedes muchas bendiciones se los quiere un fuerte abrazo a la distancia no olviden suscribirse dejar su comentario y nos vemos en un próximo video chao